Intendente Lucas Gui, reconociendo nuevamente el trabajo de una cooperativa municipal. Sí, la verdad que vinimos hasta acá, hasta esta escuela, para venir a expresarles este reconocimiento, esta gratitud a esta cooperativa que ha hecho un trabajo formidable, esta cooperativa del programa Argentina Trabaja, un trabajo de reestructuración, de pintura, albañillería, un acondicionamiento edilicio general y ustedes ven como ha quedado reluciente y la satisfacción del equipo directivo, de los auxiliares, de los docentes, de toda esta comunidad educativa que quiso decirles muchas gracias por este sacrificio, por la seriedad, la vocación, la sensibilidad con la que han trabajado y desde el gobierno municipal para nosotros es también sumamente gratificante ver que esta articulación entre la cooperativa de la Argentina Trabaja, que nos ha tocado conducir, tiene esta laboriosidad, esta eficiencia, este compromiso para con cada uno de los objetivos, ya han sido muchas las escuelas que han intervenido y que han transformado y seguramente serán otras tantas las que verán reflejado el esfuerzo de esta cooperativa en sus paredes, en su equipamiento y tenemos un programa que comprende muchas escuelas de acá a fin de año, así que bueno, en este caso, venir a compartir la alegría de una nueva escuela transformada, fruto de la articulación, del esfuerzo entre el municipio y la cooperativa Argentina Trabaja y obviamente lo que aporta también desde el Consejo Escolar.